Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. El día de hoy quiero traerles dos configuraciones con una de las armas que realmente en esta temporada me ha sorprendido, me ha sorprendido la evolución de esta arma, lo chetada que está actualmente de pasar de ser un arma, vamos, no voy a decir que la peor del mundo, pero vamos, no era buena en las temporadas pasadas, paso a ser una bestialidad, de verdad una bestialidad, tanto que yo la podría poner dentro de las armas meta sí o sí, de verdad que esta arma está súper, súper, súper chetada. Y bueno, vamos a estar viendo dos configuraciones, ¿sale? Una que es la que yo creé en base un poquito más a cómo me gusta y otra que me pasaron que igual me gustó y que vamos, puede ayudarles también, ¿sale? Ok, a ver, primerito que nada, yo busqué darle un poquito más de precisión y de movilidad, ¿sale? El arma está muy, pero que muy bien y bueno, vamos a ver que, vamos a ponerle un supresor de fogonazo ligero de MIP, básicamente lo que estamos dándole es más precisión a cambio de un poco de velocidad. Con un cañón ligero corto estamos quitando un poquito de esa precisión, pero le estamos dando movilidad, que aparentemente entre las dos se contradicen. Vamos, que lo que le meto luego se lo quito y lo que le quito luego se lo meto, pero vamos, se lo quita a cierta medida más y a cierta medida menos se lo quita, ¿sale? No sé si me explico, pero vamos que los resultados se notan. Ok, vamos a estarle metiendo con, sin culata, vamos a meterle todavía un poco más de velocidad. Estamos perdiendo aquí un poco de, vamos, de precisión y de retroceso, sin embargo, aquí lo vamos a ganar de nuevo esa precisión y aparte le estamos metiendo todavía más velocidad a la hora de apuntar. Esta arma realmente apunta rapidísimo y saben que en lo que vienen siendo armas de subfusiles, pues es importante siempre tener una movilidad muy, pero que muy buena y aquí vamos a ganar un poco más de control del retroceso que habíamos perdido y la precisión que habíamos perdido. Igual estamos pushando más esto, ¿sale? A cambio de que de un poquito de velocidad, pero vamos que, esto ya se los voy a traer en un video después explicando que en el apartado de movimiento hay tres diferentes tipos de movimiento, que es cuando corres normal con el arma, la velocidad en la que apuntas y la velocidad de que te mueves cuando estás apuntando. Esa movilidad engloba esos tres apartados y ya después en un video les voy a hablar un poquito más a fondo de todo esto, pero vamos que lo que estoy haciendo es básicamente, chicos, para que se mueva rápido, o bueno, su movimiento en sí es el normal, pero que apunte muy rápido y que cuando estás apuntando se está moviendo bastante bien, ¿sale? Así es como la estoy enfocando. Entonces, por eso, a pesar de que ustedes ven que le quitamos y le ponemos movilidad, le quitamos y le ponemos, aparentemente no hace nada, pero más que nada estás moviendo estas tres diferentes movilidades a tu gusto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el control y en la precisión, ¿sale? Que hay distintos apartados dentro de ese apartado. No sé si me explico, ¿sale? Pero bueno, ya después les hablaré de un videíto más a fondo de esto. Ok, chicos, esta es la otra configuración que vamos a estar viendo. Esta básicamente me la pasaron, por así decirlo, yo nomás le hice unos pequeños cambios y les voy a dejar un accesorio a su gusto dependiendo de qué tipo de jugador seas y de acuerdo a tus necesidades, ¿sale? Primero que nada vamos a llevar un silenciador monolítico que básicamente vamos a ganar el factor silencio y aparte vamos a ganar alcance. ¿Esto para qué? Para que tengamos un mayor daño a la distancia y aparte se pueda controlar bien. Vamos a también hacer uso de un tirador OWC. Aparentemente le estamos quitando movimiento, pero aquí lo vamos a estar recuperando, ¿sale? También aquí vamos a darle un poquito más de movimiento al apuntar y aparte vamos a ganar un poco de precisión. Entonces básicamente esta configuración está pensada para ganar todo, perder poquito, ¿sale? ¿Qué estamos ganando? Precisión, estamos ganando movilidad y estamos ganando mucho alcance. Muy poca precisión, poca movilidad, pero mucho alcance y vamos que tenemos un factor silencio que vamos, el factor silencio es muy muy importante en muchas ocasiones, ¿sale? Ayuda mucho y bueno, nos queda un accesorio. Aquí básicamente ya dependiendo del tipo de jugador que sea, ¿sale? Como bien, si crees que las balas son pocas las que tiene esta arma, puedes ponerle un cargador a uno de recarga rápida de 40 o de 45. Básicamente la diferencia entre estos es que uno te quita un poquito más de movilidad que el otro, pero es mínimo. Entonces, bueno, o si quieres que, vamos, si las balas sientes que está bien, le puedes meter una ventaja que te ayude a recargar más rápido y eso también está bastante, bastante bien, ¿sale? O bien le puedes meter más movilidad, por ejemplo, a cambio de una pequeña precisión y un pequeño control, pero vamos que esto, esta arma realmente está muy bien pensada, ¿sale? Ahí se las dejo. Les dejo ahí un videito de una partidita donde me saqué buenas kills con esta arma para que vean que está bastante, bastante chetada la HG-40. Entonces, pruébenla, chicos. De verdad que en esta temporada está excelente, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, chicos. Nos vemos en un siguiente video o directo. Y bye. No mames. No. Venga, la partida está complicada, ¿eh? ¿Se van a llevar B? ¿Ya se la van a llevar? Sí, ya se la van a llevar. Se la llevaron muy rápido. No, 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 no. Y ese cabrón, ¿cómo lo dejaron pasar? Vamos, métanse, métanse. Métanse. Aguas, B otra vez. B, métanse, B. B, métanse, B. No, solo uno, solo uno. Me puse de este lado, chicos, porque sabía que iba a venir más de uno aquí arriba, porque ya me vieron. Ya viene otro, viene otro. Aguas, aguas. Tied for the lead. Hostile hunter-killer drone inbound. It's too close. Fight her. Entonces, pensé que estaba muerto y estaba ahí tirado. métanse, 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 B, chicos. No inventes, que todavía no la quitaron. No, no, no. Me quitaron la nuca, chicos, pero no importa. Vamos a ver si podemos hacer que el equipo tome B. Vamos, venga, venga. Equipo full B, full B. Equipo full B. No. Buena, buena. Tomamos B. Eso es importante, eso es importante. No mames. Lo bueno es que los saqué a todos, eh. Si no, nos hubieran quitado B de volada, porque venían todos, pero todos, todos. Ah, buena, buena partida, eh. Estuvo, estuvo intensa la partida. F por la nuca, chicos. No se pudo. Dice, hostias, estás que ardes. Más o menos, más o menos. En este caso, chicos, la ventaja de silenciador, ese es un factor importante. Entonces, traté de aprovecharlo. ¿Cómo lo aproveché? Quedándome en su casa. Siempre cuando uno está en casa, hay muchísimas entradas y salidas. Puedes moverte por donde quieras estando en su casa. En ese caso fue cuando aproveché al máximo ese factor silencio. Dani, no tienes que apuntar lento. No sientes que apunta lento esa HG40, apunta bien. Siento que sí apunta un poco lento. Es por eso que traté de buscar lo que les digo, chicos. Meterme en casa, buscar salidas y entradas. Vamos, para que no fuera tan, tanto en el uno versus uno, sino un poco más de salirles luego, luego, hacerles mucho per fire. En muchas ocasiones les disparaba desde donde ellos no me veían y así tratar de compensar esa falta de que apunte tan rápido. Está más o menos... Vamos a seguirla probando. A ver, Woodware. Vamos a seguirla probando. O sea, estuvo decente. 47, 10. Estuvo buena.